La organización Miss Venezuela anunció el viernes pasado la suspensión de la edición de este año del Popular Certamen, prevista para el 12 de septiembre, debido a la decisión de un tribunal local que ordenó la medida a petición de una reina de «Belleza». La organización informó la noche del viernes a través de un comunicado en su cuenta de Instagram y Twitter que la suspensión se debió al fallo de una corte que dictó la medida a solicitud de Beruzcaljovisa Beljevic, Miss Venezuela Mundo 2017. El comité ejecutivo de la organización indicó que ejercerá acciones legales para reclamar los daños que genera la medida. El juvisabljevic declaró a medios locales que el comité ejecutivo del concurso le anunció que no iría a la edición de este año de Miss Mundo debido a las exigencias de la franquicia internacional para la elección de la representante de cada país. La joven anunció que ejercería acciones legales a fin de representar a Venezuela en Miss Mundo de este año. El certamen Miss Venezuela enfrentó en marzo una crisis luego que varias ex-participantes del concurso fueran acusadas a través de las redes sociales de haber obtenido beneficios económicos por supuestas relaciones con figuras del gobierno. El escándalo se dio semanas después Cosmel Sosa, quien es conocido el star de la belleza venezolana, anunció su retiro de la dirección de la organización Miss Venezuela, que durante casi 40 años sumó para el país sudamericano siete coronas del Miss Universo, solo superado por Estados Unidos- que acumula ocho. A raíz del incidente, la organización emprendió una revisión interna y nombró un nuevo comité ejecutivo. Venezuela ha ganado Miss Mundo en seis ocasiones, siete veces el centro de Miss Internacional, dos Miss Tierra y otras cien diademas. El matrimonio o la televisión Luis Fonsi, visita orfanato en Vietnam Luis Fonsi, visita orfanato en Vietnam o la televisión Eidiclumen, nueva colección de baño Eidiclumen, nueva colección de baño o la televisión un cancelar 00221, configuración desactivado HDHQS de la historia de la corona del Miss Universo, historia de la corona del Miss Universo o la televisión. Ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar próximamente Eugenio Derbez, celebra matrimonio o la televisión 217, Luis Fonsi, visita orfanato en Vietnam o la televisión 217, Eidiclumen, nueva colección de baño o la televisión 154, semana de la moda en Madrid o la televisión 24, Kate Rapide, abrigo y Megan Scott o la televisión 218, Madrid Fason Week o la televisión 00, Leticia Encanta con su elegancia o la televisión una 57, Gloria Calzada, presentadora mexicana o la televisión 220, Luis Miguel en España o la televisión 220, Katie Home y Jamie Fox o la televisión 26, Camila Cabello de Pasea con novio o la televisión 214, Jonas y Priyanka, cóctel de noticias o la televisión 216, Melania, visita frontera con chamarra o la televisión 28, Natalia Reyes, nueva protagonista, Terminator o la televisión 227, Georgina Rodríguez, San Las Canarias o la televisión 217, Justin Bieber, Aleibol Wink, cóctel o la televisión 212, siguiente.